Hola, amigos de los libros. Hoy hacemos la reseña literaria que Miguel Ángel Cervantes Almodóvar ha hecho de cántico de Jorge Guillén para libros con Atenea. Hoy voy a hablar del poemario de un poeta que forma parte de la Santísima Trinidad de la Poesía Española. No es otro que Jorge Guillén, el referente en la sombra de aquella generación del 27, que a mi modo de entender, junto a Juan Ramón Jiménez, doó la profundidad con lirismo y sencillez. Cántico es su libro más conocido y se construyó a lo largo de las décadas. A mí me fascinó y sigue haciéndolo. Lo puedes ver en sus diferentes partes y en sus títulos una arquitectura que te lleva al ser, a tomar conciencia de tu existencia. Te encamina a la búsqueda de plenitud, que es un puro cántico del cosmos y del ser humano. El aire de tu vuelo, las horas situadas, el pájaro en la mano, sí mismo, pleno de ser, son una muestra de este poemario. Yo creo que este libro me hizo comprender, en plena crisis de mis cuarenta, mi acercamiento al zen. ¿De quién nos habla sino de la quilla ahora, del oliviano o etéreo? La levedad del ser, que la hace soportable, vendecible. Podría recomendarte Camino de Perfección de Pío Baroja o de Santa Teresa, pero como soy de la nueva mística secular, te invito a que seas perfecto, como dije, dice Jorge Guillén. Queda curvo el firmamento, compacto azul sobre el día. Es el redondeamiento, esplendor, mediodía. Todo es cúpula, rosa, central sin querer, la rosa. Y tanto se da el presente, que al pie caminante siente la integridad del planeta. Más tarde llegaron los mindfulness, las tendencias espirituales y existenciales desde Oriente. Pero un poeta, un grande, se dejaba de folclorismos y devociones judio-cristianas, dirigiendo nuestros pasos hacia el cántico de las criaturas. Que es nuestro canto, el del cosmos, el de la vida, el del ser. Una gozada que te invita a gozar. Yo siempre digo que es el poeta del ser, el canto del ser. Escribe la poesía, como dicen estos versos de la presencia. Ningún primor, ni voz, ni flor. Destino o absoluto presente. Puedes conseguir tu libro en www.librosconatenea.tk No .com, no .es. .tk Si quieres más recomendaciones literarias, debates culturales o contenidos que te hagan reflexionar, suscríbete al canal y dale like. Nos vemos en internet.